El amor de la humanidad No puedes perdonar sin tener una buena base de humildad Cuando ya tienes ese perdón Viene la última fase Que es la gratitud Das gracia a todo por la vida Y el auto... Te das una vuelta con él En el curso para adelgazar Nosotros vamos a enfocar tres características Que es lo que hace que una persona Nunca pueda bajar de peso La primera es la autoestima El 98% de la población Que tiene 2 kilos, 4, 8, lo que sea de más Es porque tiene la autoestima deficiente ¿Por qué le pasa a la gente Cuando hace una dieta y la abandona? ¿Por qué la abandona? Por la autoestima Porque si tu autoestima es buena Tú dices, no, 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 no Hago lo que sea Primero yo Primero la autoestima La gente no dice para bajar de peso Mira, esta técnica te va a ir muy bien Hazla que me ha ido muy bien Tú no te pones a pensar No, mi autoestima es la que tiene que estar mal Tú te pones a pensar Sí, la voy a hacer Y tú te pones a hacer esa técnica Pero te pasa una semana Te pasa dos Y vas muy bien Pero cuando pasa 4 semanas 5 semanas Empieza a venir el estrés Y la ansiedad y todo Tú empiezas a dejarlo al lado Y dices Uy, ahora con los programas Que tengo que grabar No me da tiempo ¿Qué pasa? Autoestima deficiente Y empieza a venir el qué Lo que se llama Una fase de la autoestima deficiente Que se llama la procrastinación Tú, 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 tú Y la mayor parte de la población Que tiene autoestima deficiente Es procrastinadora Procrastinadora Eso suena muy mal Pero te voy a contar Posponer algo que podría ser Super procrastinadora Te voy a contar qué es Es el arte de posponer todo Luego lo hago Luego vengo Y es una de las cosas Que, ¿qué? Que sigues alimentando Tu autoestima deficiente Nunca termina lo que emprende Claro ¿Qué ocurre? Cuando nosotros Resolvemos la autoestima Resolvemos la ansiedad Y te reeduco Para saber Cómo se come Cómo se traga Tú dirás, ¿reeducarme? Sí, sí Y si me permite Quiero poner dos ejemplos Para nosotros Y para los que están en casa Dos ejemplos De cómo sería una reeducación A la hora de comer ¿Te parece? Me ha encantado Yo encantada Mira, aquí va Primero, ¿no? Tú dirás De todo lo que voy a decir En el curso se enseña Unos 70 ejemplos De estas características Para reeducar a la persona Aquí va Dice así Cuando te pongas a comer Escucha esto Aquí estoy Cuando te pongas a comer Aquí estoy Debes de tener El cubierto en la mano Corta la comida Come Y deja el cubierto en la mesa ¿Por qué? Esto es lo que hace la gente Normalmente que no está educada A la hora de comer Tiene cubierto Corta Come Y según está masticando Empiezas a A cortar A cortar A pinchar Y cuando pinchas Yo nunca he visto a alguien Que se quede así Sino Traga Y se mete comida Claro, no masticas ¿Qué es lo que pasa? Generas ansiedad No masticas lo mismo Come más acelerado Y vas metiendo Vas metiendo Vas metiendo Empiezas a que Sin darte cuenta Te mete más comida de la cuenta Claro, claro